Que son las 3 de la tarde, carajo. ¿Qué crees que nos acostamos tarde? La hora de la comida. Sí, la hora de la comida. ¡Ay, perdón! ¡No, viejo, 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 carajo! ¿Vos no entendés que no aguantaba más? ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Vos sabés que me explotaba como un hijo de puta? Se entiende por explotación laboral a todos aquellos abusos que comete el embureador sobre el empleado como trasladado a sus condiciones de amenaza, volver a seguir un salario que no se corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. ¿Te podés decir que es carajo, señorita? ¡Ay, Roberto! ¿Qué es mi verdadero? ¡Ay! ¡Ay! Hay un Roberto que está acá. ¡Pero lo sé! ¡Está solo! ¡Está! ¡Era una situación insostenible! La historia de Lucia volvió a Sebastián. Por un poquito más, se debe de tener un poquito más y se debe caer el barrio! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, 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 va! Gracias por ver el video.